La pegajosa Diana de la banda independiente León de Judá le dio los buenos días a los colonenses y este 3 de noviembre celebraron los 110 años de vida republicana de nuestro país. Sí, las 12 en punto empezamos con lo que es la Diana para celebrar la misma fiesta patria de nosotros los panameños. Las actividades de la sesión solemne del Consejo Municipal de Colón anunciaron el inicio de la agenda patriótica de la fecha, aunque en esta ocasión se notó la poca asistencia desde concejales hasta funcionarios públicos. El orador de la fecha fue el dirigente del Frente Amplio por Colón, Felipe Cabeza. En los actos en el Salón Pedro Prestán participaron el nuevo gobernador de Colón, Jorge Bordanea, designado para hacer el brindis. Bueno, que venga a Colón el 5 de noviembre y que en cada provincia que se esté dando un acto de la patria se haga con toda paz y armonía. El alcalde Damaso García, el gerente de la Zona Libre, Leopoldo Benedetti, concejales y algunos funcionarios. La empresa Manzanillo Internacional recibió el pabellón nacional como banderados de la fecha. Sin embargo, el desfile le dio un giro diferente a la celebración cuando el Cuerpo de Bomberos de Colón abrió la marcha para luego dar paso a las delegaciones de centros educativos. Estudiantes de cuadro de honor, batallones, batuteras, bandas de música, hermosas empolleradas, orgullos de la provincia de Colón, le dieron un colorido y alegría a este 3 de noviembre. Honrando a mi patria en este desfile. ¡Viva Colón! ¡Viva Panamá! Le mando saludar a toda mi gente de Panamá y al Colegio de las Ayes que lo adoro mucho. Con cámara de René Bellido, soy Delfia Cortés, Telemetro Reporta.